16 de julio, día de la Virgen del Carmen, y su fiesta la celebraremos de todo corazón, con la Virgen, Virgen de la Virgen del Carmen. Este sábado 16 de julio, es la fiesta de la Virgen del Carmen, en el municipio de Pajarito Boyacá, patrona de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, con un programa espectacular de actividades, de 7 a 8, recibimiento, acogida y bendición de los ciclistas, 10 de la mañana, Santo Rosario, 10.30 de la mañana, solemne Eucaristía Campal, a cargo del padre Manuel Mancera, 12.30 del mediodía, procesión y bendición de vehículos, 12.40 del mediodía, bendición moteros, 12.50 del mediodía, cabalgata, a la 1 de la tarde, disfrute de un delicioso almuerzo, con show incluido, en vivo, artistas invitados, Ricky. Necesitaba todo el tiempo para mí. ¿Qué tal mi gente de Pajarito? Les saluda Ricky Ortiz, y quiero invitarlos este sábado 16 de julio, a las fiestas patronales, en honor a la Virgen del Carmen. Allí estaremos cantando mucha música popular, ranchera, norteña, y de todo un poquito. Willy Orquesta, Willy Orquesta, Lady Lara. Esa guachimana, se come lo mío, hace tres semanas, que yo no he comido. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Lady Lara. Quiero invitarlos a la fiesta patronal Virgen del Carmen, sábado 16 de julio, en Pajarito Boyacá, junto al párroco Jefer. Allá nos vemos, Dios los bendiga. Grupo Quixé. Un poquito de tu amor, un poquito. Hola, nosotros somos el Grupo Quixé. Y este 16 de julio, nos vamos a estar esperando el Pajarito Boyacá. Celebrando las fiestas de la Virgen del Carmen, en compañía y gracias a la invitación a nuestro amigo el padre Jefer, en la reactivación económica del Pajarito Boyacá. Además habrá entrega de premios, rifa parroquial, dos millones en efectivo, una bicicleta, premios sorpresas. Invita, párroco Jefer Pidacauta, parroquia Nuestra Señora del Carmen. No se lo pierda, este 16 de julio, todos los caminos conducen a Pajarito Boyacá, a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.